Gallardo decidió apostar por un sí alternativo para enfrentar al Junior porque ya piensa en el Superclásico ante Boca el fin de semana por la Liga Argentina, al minuto 2, avisó Miguel Borja con un fuerte remate, pero Armani controló muy bien. En el 13 Girotti por poco abre el marcador, Junior siguió presionando y en el 19 llegó el primero. En el minuto 23 el partido tuvo que parar porque los gases lacrimógenos ingresaron a la cancha por la brisa. El fútbol volvió, pero con un clima tenso. Miguel Borja estuvo muy conectado y en el 33 por poco anota el segundo. De nuevo, ganó a pura velocidad, pero cuando llegó al área no pudo definir con tranquilidad. Marcelo Gallardo mandó al campo a velocidad, creación de juego y orden defensivo tuvo el visitante con el pasar de los minutos. Amaranto Perea decidió que el equipo aguantara el 1-0 con una primera línea de volantes más fuerte conformada por Didier Moreno, Larry Vásquez y Fabián Ángel. En el 77, Casco sorprendió con un remate potente fuera del área, luego de agarrar un rebote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!